Doctor Manuel Ruiz Aria, especialista en seguridad social, nos explica un poco sobre el aguinaldo para personas descapacitadas, embarazadas y de la tercera edad. Indica que esto beneficia, mejora y reactiva la economía del país. Es importante que tomemos en consideración que el aguinaldo que el INV viene pagando se inició en 1986 por primera vez y hoy, gracias al señor, está establecido en el artículo 99 del Código del Trabajo y el artículo 85 del reglamento, de manera que los 200.000 pensionados de vejez aproximadamente y entre todos 320.000 pensionados entre viudas, inválidos, discapacitados, vamos a recibir en la primera semana de diciembre dos cheques. El cheque de la primera semana de diciembre corresponde al pago de enero del 2023, más el aguinaldo que puede ser completo o proporcional, según el artículo 42 del Código del Trabajo y el 93 del Código del Trabajo también, de manera que siempre son buenos los consejos que ahora que en la primera semana de enero del 2023, esos 320.000 pensionados que vamos a recibir esos dos cheques, sobre todo el aguinaldo, sepámoslo administrar en el afán que al terminar diciembre todavía tengamos dinerito para completar los 15 días de enero del 2023 y tengamos algunos recursos para las necesidades que se inician pues el primero de enero del 2023. Interesante la pregunta que cómo esto beneficia a la economía del país. Apartamos que normalmente el INP paga entre 42, 43, 45 millones de dólares mensuales a todos los pensionados. Pero como siempre hay pagos atrasados ahí, entonces en la primera semana de diciembre, el INP estará pagando a todos sus pensionados aproximadamente unos 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares indudablemente que inyectan mejora a la economía del país y entonces el comercio se reactiva, pues hay para comprar comida, hay para comprar algunas cositas, de manera que los pensionados contribuimos efectivamente cuando éramos trabajadores activos trabajando para enriquecer al país y ahora que ya estamos pensionados, pues con lo que cotizamos estamos ahora gozando de una pensión. Para Noticias 12, Nora González.